¿Qué es la heterodoxia? Un heterodoxo es una persona que está en desacuerdo con los principios de una doctrina o que no sigue las normas o prácticas tradicionales, generalizadas y aceptadas por la mayoría, como las más adecuadas en un determinado ámbito. La palabra heterodoxia se compone por los términos hetero que significa diferente o distinto y por dotza, que es una palabra griega que se traduce por opinión. Dotza fue un concepto utilizado por Parménides al distinguir la vía de la verdad de la vía de la opinión o un conocimiento obtenido a partir de la experiencia y más tarde fue utilizado por Platón. Esta palabra define a la característica de un individuo que se encuentra disconforme con el dogma establecido por una religión. Cabe resaltar que un dogma es una idea que se tiene acerca de algo que se afirma constantemente por los miembros de alguna religión y que ellos en la gran mayoría de los casos no aceptan que esto se pueda poner en duda, ya que constituye un punto esencial de una doctrina o un sistema de pensamiento, por ejemplo, la existencia de Jesucristo. Constantemente, la heterodoxia es fuertemente señalada por los religiosos del sendero de la mano derecha. Estas personas al encontrarse con algún heterodoxo suelen intentar convertirlo a su religión, afirmar que su creencia es la única verdadera en el mundo, señalarlo de amar al diablo o apartarlo, por ejemplo, afirmando que las personas que no crean en su dios son malas, que su pensamiento no es aceptable en la sociedad. Hoy en día podemos encontrar muchísimos casos de sociedades que tienen un pensamiento heredado y obligado, sin libertad de conciencia, literalmente es como si tuvieran que utilizar anteojeras, de las mismas que le colocan a los caballos para que no se distraigan de su camino, para que estén obligados a pensar con estrechez de miras o rigidez excesiva, aunque en este caso sería como unas anteojeras ideológicas. En estas sociedades la heterodoxia es castigada y quienes la sustentan son menospreciados, silenciados o marginados. Según el sociólogo Sigmund Baumann, esto sucede más en las que llaman culturas cultivadas o de jardinero, y las tácticas que se utilizan son las siguientes. Estrategia émica, separación del otro excluyéndolo, estrategia fágica, asimilación del otro despojándole de su otredad, invisibilización del otro para que desaparezca del propio mapa mental. Sus opiniones son ignoradas, olvidadas o censuradas. Esto podría relacionarse con lo que conocemos como herejía. Por otra parte, existe la sociología, que consiste en el estudio de las sociedades humanas y de los fenómenos religiosos, económicos, artísticos, etc. que ocurren en ellas. Para la sociología, la heterodoxia es algo muy beneficioso, que aporta cambio y renovación de la sociedad. Este contiene un significante valor provechoso contrario al de la anomía, la cual sería la que busca acabar con la heterodoxia impidiendo el consenso, la gobernabilidad y la cohesión social. Gracias por ver el video.